Te apuesto lo que quieras que podemos tener, DirecTV. Te apuesto la cabeza que no. La cabeza. La cabeza. ¡Flaca! ¡Pásame el número de DirecTV! Con DirecTV es posible tener la mejor programación desde 26 dólares más impuestos al mes. ¿Y lo puedo tener en cualquier parte del país? Con DirecTV todo es posible. Suscríbete ya. Precio final 33 dólares incluido impuestos.